pero venga acá por esta casilla como que no tiene arremiento pero no, pero uno tiene que ver para qué voy a tener que ir para el pueblo yo a buscar la pieza que le hace falta a él imagínate dígame papá mire muchachos yo tengo que ir al pueblo a buscar una pieza está bacano esto pero no es que esté bacano no, tú me vas a cuidar esa carretilla hasta que yo llegue pero bien cuidado está bien papá yo no me la voy a despegar genial déjame ver si yo me acuerdo creo que yo tenía que comprar una tuerca una tuerca número 10 sí número 10 pero yo no voy a comprar 12 para que le sobre un chico porque no le puede faltar mejor comprar un tornillo 12 y una tuerca 12 genial yo como que estoy aburrido y mi amiguito está allí juegando yo me voy a llevar la carretilla porque papá me dijo que no la deje sola geniales pero así es así yo estoy loco geniales estas rocetillas como que un saltamonte geniales pero ese no es papá que viene allá mira como se está cruzando yo me voy a esconder aquí guau geniales pues el poquí me descubre yo mejor me voy para la casa me voy por otro lado para que no me vea geniales papá se fue por ahí yo me voy por aquí geniales se me fue la ruedita ajá se mamó papá me va a dar una pela yo mejor me voy para llegar más rápido yo estoy como loco le ñañé la carretilla papá mira aquí la maiva loca papá me va a dar una pela ajá se mamó pero venga acá y dónde está el muchacho este condenado pero será que está escondido pero bueno no quisiera saber si está escondido pero el que no está aquí miren y se llevó la carretilla yo me voy a sentar aquí y esperarlo a ver con qué cuento va a venir papá va a estar maquillado papá pero para dónde es que usted andaba ah pero pero y qué fue lo que usted le hizo la carretilla buen tine qué carretilla papá yo ni sé dónde está la carretilla pero cómo usted no sabe dónde está la carretilla si usted la tiene al hombro papá no esa carretilla se dañó sola pues como la carretilla se dañó sola usted se va a jincar ahí hasta que ella se arregle sola también y que cambie de color güey freco dale dale pero fue sola papá vamos 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 todo allá a llevar la carretilla a mi casa rapidito a dónde vamos a llevar la carretilla jumpi va a ver cuando me veo a la gente va a ver yo estoy ahorrando mucha piedra la voy a vender y colmado no estoy llevando estas raquetillas rapidísimo para mi casa porque yo soy un superhéroe es que es una especial me fui puro y voy a caer fue un poquito y me cae es que me voy a meter un carterillero hay dios le voy a marquetillas con una carretilla marquetillas ¡Marquetillas! dime amiguita ¿Pueno tú vas con esas carretillas? a llevar esas raquetillas para mi casa Quinto, ¿qué tú estás haciendo ahí más solo? Estoy aquí, esperando que mi papá me venga a buscar. Ah, ¿y para dónde tú vives, amiguita? Ah, yo vivo por la Majagua, donde hay un palo de luz con un verde y amarillo, y arriba uno tiene guindado y en la calle hay un brófano. Ah, papá, vamos a hacer una cosa. Tú me das dinero y yo te llevo mis raquetitos. Ah, está bien, pero yo no tengo mucho dinero, dama. Pues está bien, vamos a ningunsear. ¿Qué dinero para mi papá comprar el café? Yo te vine por una buena causa. Amiguita, ¿y tú estás hablando solo? No, amiguita. Ah, yo pensaba. ¿Y cuánto dinero tú me vas a dar? Ah, yo te voy a dar cinco pesos, que es lo único que yo tengo. Ay, niña, eso es muy poco. Dame algo más. Yo doy cinco pesos y una piedra. No, a mí no me gusta ese negocio. Vamos a negociar a mi manera. Yo cojo tres pesos y dos piedras. Está bien, trato de hecho. ¿Y tú qué me estás engañando a mí? ¿Por qué este no me da un peso y dos piedras? Está bien, vámonos. Venga, montate, corre, ve. Pero, 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 a veces yo me acuerdo a dónde es la dirección. Tú vives por el amajago doblando a la izquierda, pero donde hay una casa verde que hay plátano maduro y guineo. ¿Es por ahí? Sí. Pues, pues, vámonos. ¡Dúrpete, dúrpete! ¡Dúrpete! ¡Estoy trabajando! Gracias, papá mío, por algún trabajo. ¡Láctate rápido, me están preparando! ¡Estás bien! ¡Ajá, se mamó! ¡Amiguita, perigosa que vamos a llegar! ¡Espérate, amiguita, que también estamos llegando! ¡Estás bien! Espérate, amiguita, que estoy cansado. ¡Ay, dale! Con un poquito y no caemos, mejor vamos a aguantar. ¡Ay, sulta! Con un poquito y se me salen los pelos. ¡Yo sabía, amiguita! Bueno, amiguita, ya no puedo más. Yo estoy cansado. Ya está como en tu puerto. Mi amiguita está como loco porque ya llegamos a mi casa. ¡Ajá, se mamó! ¡Qué felicidad yo tengo! No le voy a cortar para que nadie me jogue. Oye, amiguita, lo que te voy a decir. ¿Qué dice papi? Que no le pongas la mano a esa carretilla que está ahí. ¡Felipa! ¿Y qué te rígase? Que ya quiere usar esa carretilla. Te fue a ir, periódico. Yo espero que tú no la uses. Porque si tú la uses, a mí me van a echar el bucho, ¿ahí? ¡Ah, pues será yo, loco! ¡Mejor y vete! Espérate, espérate. ¡Ya, ya se fue! Yo voy a coger la raquetilla para una hueca. ¡Ya, ya se fue! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Qué daño tengo! ¡Ya, ya se fue! ¡Mira feliz para allá! ¡Ah, ya se fue! ¡Ah! 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 No veo nada, ¿eh? Parece que después no me voy a jugar. ¡Ah! 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 ¡No soy así! ¡Ay! ¡Bien, amiguitos. Así está en él. Esa carretilla está más chill, ¡Aquí te la dio, ey! Pero esta raquetilla yo siempre la tenía, esta raquetilla es mía. ¡Eh, Marquilio! ¡Qué bacana! ¡Dame una vuelta! ¡Que te da una vuelta, mi raquetilla, si me regalas dos gallinas! ¡Está bien! Tengo que regalar la negrita y la rojita. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Como está en una carretilla! ¡Vamos, amiguitos! ¡Yupi! ¡Yupi, dale, dale! ¡Valacidad! Esto tiene una velocidad, ¿no? ¡Lleve! ¡Ay, Sustanejo! ¡Cara de mi túno! ¡Qué velocidad! ¡Vale, duro! ¡Ay, Díaz, qué bacana! ¡Macana la reboica que no rimos! ¡Ajá, Marquilio! ¿Y qué yo te dije a ti de la carretilla? ¡No fui yo, que la cogí por Sustanejo! ¡Sustanejo! Pero Sustanejo no está ahí. ¡Ay, estaba ahí! ¡Ajá! Te voy a tener una foto para cuando papi venga. ¡Ay, Díaz, pero me quiero estar ahí ahora mismo! Bueno, yo creo que fue una ilucinación, mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa ahí me de tablita! ¡Ah! ¡Uf! ¡Yo me voy, me voy! ¡Apunda la caca! ¡Esa ahí me de tablita! ¡Ay, Díaz! ¡Ay, Díaz! ¡Galmán! Gracias por ver el video.